¿Qué tal gente de rancho, fracita campirana, agricultores y ganaderos, gente de las ciudades público en general? Yo soy Jorge Ramos Parribeño, saludándolos de aquí, del rancho y para el rancho. Una vez más, su amigo es siempre lo voy a estar compartiendo video sobre la agricultura y la ganadería. Pues los persinamos, en nombre sea Dios Padre, en el Espíritu Santo, vamos a iniciar con la zafra de la asilada de este año. Es el primer camión, apenas llegó la máquina, esperemos que salga un buen porcentaje de toneladas. Está en su mero punto de asilada. En su mero punto. Ahí está, hasta el tronco hicieron leña, ahí nomás. ¿Qué copetón le echaron? Puro oro molido, el silo para el ganado. ¡Oh vaya! Bien carguero, ahí viene la máquina agarrar corte. Está en su mero punto. Como les he platicado, el punto de hacer silo, de uso para el desarrollo, para la engorda, para el desarrollo, la prengor y la caña, todavía está verde. También para el forraje, el follaje, todavía está de este color. Está empezando a calzonearse abajo, está empezando a secarse. Verde arriba, la mazorca dura, la mazorca ya macicita, es el mero punto. Es el tiempo de entrar para hacer el silo. El silo que se va a utilizar, como les digo, desde destete hasta la etapa final. Para vacas de mantenimiento, para vacas de engorda, para vacas lecheras, pues recomiendan, se recomienda usarlo cuando el elote está más lechoso, cuando el elote está un poquito más tierno. Pero para usarlo desde destete a la etapa final, sí es bueno que esté ya macicito el elote. Y también para dejar que la mazorca, pues, de toda la cosecha que iba a dar, ya está, un 80 al 90% hecha, bien macicita, bien buena. Y por si fuera foco, es maíz forrajero amarillo, que tiene un poquito más de grasa para el ganado. No más, más sorconas. Bendito sea mi Padre Dios. Pues este año, casi donde quiera está, están buenas las cosechas, gracias a que nos estuvo lloviendo bastante bien. Eso es lo importante. Hay un dicho que dicen, dicen por ahí, que los años buenos, cualquiera es agricultor. Y es cierto, con la bendición de Dios, los años llovedores, pues a todos nos va bien, todos sacamos cosecha, más un poquito de lucha que le hagamos a la siembrita, que le trabajemos bien para sacar buena cosecha, buena producción. Yo considero que este año vamos a andar sacando una producción más o menos de unas 60 a 70 toneladas por hectárea. Eso vamos a ver. Ya vamos con el primer carro. Bien lleno hasta el tronco. Bien lleno hasta el tronco hicieron leña. Vamos a ver cuánto más sacamos. Hay que asilar un puño de camiones. Y unas 10 hectáreas para arriba, para plantearnos para todo el año primeramente. En otros años, pues el silo no nos dura todo el año, porque trillamos una parte y otra parte la dejamos para moler, para tumbar, para moler. Todo se ocupa, pero pues a una cosa u otra yo considero que este año le vamos a meter la asiladora a todo lo que podamos. Y a los terrenos que tengan más difícil acceso, pues los vamos a tumbar para moler. Pero si mi gusto fuera, pues a todo le metí a la asiladora, ya que sacamos un volumen muy alto de toneladas. Tenemos mucho rendimiento y aparte le vamos a dar un muy buen uso. El silo es una fregonería, es solo molido para el ganado. Hay gente que no lo conoce bien todavía o no sabe cómo usarlo, cómo implementarlo en su ganado. Es de una manera muy sencilla, para empezar pues hay que preparar un buen silo, hay que meter maquinaria competente, maquinaria buena. Que te haga un silo muy parejito, bien molido, bien rolado, para que de esa manera pues te quede tu silo bien hecho. También cuenta mucho eso. Está en este pedazo, pues ahí está la altura. No está muy alta, alta, pero la verdad que sí tiene muy buen forraje. Muy buena, buena pasturita que nos va a salir aquí. Primeramente mi Padre Dios. Nomás poquito copete para que no se vea dióquis. Hasta en la canastilla, caseta, donde quiera lleva silo. Cero, Iván, ocho. Ocho camiones. Ahí están los otros haciendo fila. Ahí están los otros haciendo fila. Pura chulada, ahí se va llenando. Un monopólido. Ya le andamos dando orilla a este pedazo. Llenando el último camión. Es poquito más de una hectárea. Sacamos tres camiones. Casi cuatro. Considerando el peso de los camiones. Cuánto es lo que lleva cada uno. Vamos sacando como unas 70 toneladas de esta parcela. Un poquito más de 70. Un poquito más de 70. Cerva nueve. Nueve camionazos. Vamos con el número diez. Diez. Y sigue el once. Otro carro bien lleno. Siete camiones con este. Cerva en siete. Más o menos en promedio de 20 toneladas por camión. Eso es lo que llevamos. Y apenas llevamos... Y dos hectáreas todavía. Chulada. Y dos hectáreas todavía. Ahí está, vamos por el camión Número 11 Ya estamos acabando con el día La verdad que nos ha rendido muy bien este día Gracias a Dios Empezamos ya muy tarde Y ya vamos sobre 11 camiones de silo Y escompeteados hasta arriba No sé hasta qué hora Le queda pegar sus hombres Y otro rato más Ahí se va borrando la pila Ahí van 10 camiones Con ese 11, eso fue lo que se hizo ayer Vamos a empezar el día de hoy A ver cómo nos va Allá anda el tractor Acomodándolo y pachoneándolo Un tractor pesado De 120 caballos Es muy, muy, muy importante Que el silo quede bien apretado Para que se fermente bien Para que no se... Le meta el aire y se pudra De todas maneras la cascarita de arriba Pues tiende a podrirse Vamos a ver cuánto más alcanzamos a asilar Porque tenemos una parte que está un poquito seco Y pues le vamos a echar una buena tanteada Si no nos conviene Meterle la máquina Pues lo vamos a usar para otra cosa Ya sea para trillar O para moler en seco Dice que nos dé rendimiento en verde ahorita Ahí van bien tendidos Como bandidos Primeramente Dios Ahí se va formando la pilita Ahí se va formando Primeramente vamos a hacer unas Pues ya va a estar buenona Pero la idea Es mínimo, mínimo Unas 500 toneladas de silo este año De 500 para arriba Le vamos a ver Es que tenemos unos lugares que Que están buenos para meter en la máquina Pero también están muy buenos para trillar Entonces ahí le vamos a considerar Que es lo que vamos a A decidir Tenemos un rato para pensarle Que es lo que vamos a hacer Nos ha llenado tres, ¿verdad? Sí Tres y once Ayer van catorce Ahí vamos con el número catorce Aquí le tardé a la vezana La neta a los puestos Eran así como vas Como vas cayendo una media Es que allá empecé abajo Ya faltaba Aquí se acomodaron Ya era demasiado tarde La neta a los puestos Y ya es que se acomodaron La neta a los puestos vamos a agarrar vamos a batalla vamos a batalla es un dragón no es una asiladora ahí está acabando el pedazo llenándose el camión casi no le echas ¿le hablas? no casi no poquito copete para que no se vaya de oquis le voltó un chicle ya dile que aquí en la esquina puede salir que le revise que se fije aquí en la esquina te puede salir quieres verle ahí no por la esquina puede salir ahí están los mirasoles pero ahí entraba a sembrar y a trabajar que le revise primero ahí en la esquina revísale ahí puede salir pero checa primero la salga no se vaya la vía ya está lo que pasa no te vas que de aquí allá para arriba yo creo que hablamos antes de que te vengas a ver si vamos a instrumentar un poquito ahí está vamos con el camión número 22 no este es el 23 aquel es el 22 vamos con el camión número 23 ahí va la pila y nos quedan todavía otras dos hectáreas más esperemos sacarle otros cinco camioncitos más a ver si andamos pegando a los 30 camiones ahí está ahí está todo el trabajo de la temporada aquí va a quedar lo de unos cuantos hectáreas va quedando bien 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 acomodadito gracias a Dios ya huele así ya huele rico ahí está la pila una mega pila ahí está con la bendición de Dios todo el trabajo que le invertimos a la siembra aquí va a quedar en el silo muy buena producción ay chulada puro maíz amarillo forrajero es nomás el color aquí está pura chulada puro oro molido ooo ooo ¡Gracias! ¡Hija, échale ya! Ahí vamos con el montón. Ahí va la chulada de trabajada. Ya andamos en la última parcela de lo que vamos a enxilar este año. Con ese van 25 camiones. Esperemos que nos rinda otros 5 para completar los 30. Dios quiera. Ese viene bien llenecito. Dice adiós. ¿Van a echar más todavía? Ahí está el tamaño de la milba. Cómo creció. Lo que anda sobre los 3 metros de altura. Nos está rindiendo muy bien. Todavía no terminamos para tener un promedio de toneladas las que sacamos por hectárea. Pero más o menos a vuelo de pájaro. Ahorita les puedo decir que llevamos arriba de 60 toneladas por hectárea. Entre 60 y 65. Está en su último punto. En el punto óptimo para asilarlo. Ya está a punto de secarle. 3 o 4 días más. Y ya la verdad que ya se. Se va a pasar para el silo. Pero todavía aprovechando. Todo lo verde que tiene. Aquí en el tronco de la caña. Lo que queda. El tramito de abajo. Se puede ver que está verde. Está fresca. Está llena de jugo. Entonces pues. Así debe de estar. Para que también tenga peso. Y esté. En su mero punto. Madura. Para asilarlo. No más zumba la asiladora. Pues en otro video. Les voy a compartir. Sobre el proceso. Cómo. Prepararlo. Para taparlo. Cómo fermentarlo. Para que quede. Una chulada de silo. Y aprovecharlo. Al máximo. No más que callejones. Una chulada. Chulada de chulada. No más que altura de cañas. No más que chulada. Puro maíz amarillo. Sembraba. No más. Qué chulada. Puro maíz forrajero. Puro para los. Para los becerrones. Para que se pongan bien. Para que se pongan bien. Para que se pongan chulada. Para que se pongan chulada. Una chulada. Puro oro molido. Ahí va. Bien lleno. Hasta el tronco. Hicimos leña. Un saludo. Un saludo conmigo. Oídos. Aquí está la prueba. de que este año pues yo creo que a todos nos fue bien, vean la mazorca como se puso, esta es una de las parcelas que sembramos pues bien tupida para usarlo como ensilaje la caña queda un poquito más delgadita pero vean el tamaño de la mazorca, pero como tiene mucha población de planta, pues sacamos muy buena producción de silo, que es la idea y pues salió también muy buena producción de maíz aquí yo creo que si quisiéramos trillar también se podría porque está bastante bueno de maíz solo nosotros están igual todas, si hay algunas chiquitas y vean la la variedad de maíz que sembramos es un maíz amarillo, forrajero intermedio, puede ser si será muy bueno, pues puede uno usarlo como para meter la trilladora pero pues la idea es sacar forraje nosotros es nuestro intención desde que sembramos sembrar para sacar buena producción de forraje ya sea en seco, molido o ya sea en ensilaje llevamos un aproximado de 25 camiones también nos queda esta parcela ya no es tanto pero yo considero que vamos a andar completando los 30 camiones lo que se ensiló este año en promedio de 18 toneladas por camión es un total de como 540 550 toneladas es el tanteo para este año queremos tener bastante silo para darle vuelta al año para que no se nos termine cuando más nos hace falta porque para mí es un muy buen alimento recomendándoselos ya se los he platicado en algunos videos el silo es uno de los para mí es uno de los alimentos más completos que hay para usarlos en el ganado claro hay que completarlo para el destino que lo queramos usar si queremos para vacas de leche pues tenemos que hacer una dieta con silo para vacas de leche con los ingredientes que tenemos que agregarle igual para becerros de desarrollo igual para los becerros de preengorda engorda etapa final vacas de engorda ganado de mantenimiento sirve para todo es un ingrediente necesitamos de completar alguna dieta si lo vamos a usar pero para mí pues me ha convencido de que empecé a usarlo hace unos 10 años pues año con año seguimos usándolo y recomendándoselos miren que chulada puro maíz amarillo puro oro molido pues muy bien rancho amigos aquí vamos a cortar el video porque se nos está haciendo noche es un video más que les compartimos aquí de Rancho y Pal Rancho yo soy Jorge Ramos Parrueños y nos vemos en el próximo video chau